En el sombrón, y al suelo, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea el poder, sea la gloria, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. En el sombrón, y al suelo, sea la gloria. No voy a parar, no voy a ser el dolor Si no hay la boca Y me has tocado No voy a parar, no voy a parar No voy a parar, no voy a parar 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 Mi alma pasaba por ti 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 Fortaleza Mi alma pasaba por ti cuidado